Música Saludos para todas las Para todas las mujeres guapas de la Magdalena Algo tiene El azúcar muy bonito Cerca de la bahía El azúcar muy bonito Cerca de la bahía Me acaricia la brisa salada Llevo del mar Caribe La rabiosa se para cansada Sobre del divindín Música Debajo del cuchillo guanillo En tu mecha la mentira Mirando ya muy bonito Cerca de la bahía Una obra que iba y venía Me gustó maravilla Me gustó la batalla Que tuvo el almirante Padilla Música Que la cumbia muy bonito Música Música Quisiera pasear con mi novia Me gustó la bahía Me gustó la bahía Y también navegando el día Por sus aguas marinas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!